Ahí viene, ahí viene, recibe poder, reciba unción, reciba la autoridad, reciba el toque de Dios, ahí viene, ahí viene, cayó la unción, hay santo, hay santo, hay santo, recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder de Dios, hay santo, te quema, te quema, hay santo, hay santo, mire yo no tengo que orar por ella, se metió Dios, ahí está, avanza la bacaya, ahí está Dios, ahí está Dios, ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios ahora! ¡Ahí está Dios! ¡Miren, yo no estoy orando por ella, pero el Señor me mostró, súbela! ¡Súbela! 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 ¡Ay! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Ay! 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 ¡Se lo dije! ¡Aleluya! ¡Ay! 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 ¡Me dijiste que estaba listo! ¡Ay! ¡Súbe maugiere! ¡Súbe maugiere! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Si quieres que maugiere te ayude! ¡Pah! ¡Sú estoy! ¿Quién es ella? ¡Santa! te dije estamos empezando te dije te dije que se metió Dios Dios mío ahí está Dios ahí está Dios ahora agárrala que me sigan tus ujieres alguien va a caer al lado suyo cuidao, cuidao, ahí por aquí, por aquí Dios mío, está fuerte ah 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 sáquate a la base deten tus ujieres que me ujieres se metió Dios en tus ujieres ahí 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 está Dios ahí está Dios pa pausa santo santo ahora me lo ujieres tú y aquí si pueden estamos saludando te dije que Dios se iba a meter que Dios va a sanar Dios va a bendecir a sus hijos yo no estoy orando por nadie pero ahí está Dios que toque tu brazo con permiso que le di la espalda Dios mío que es esto a mí me encanta cuando Dios toca a la gente solo sin que yo le ore porque ahí no puede decir que es una emoción aquí hay siervas y siervos de Dios que Dios lo está visitando y lo está bendiciendo rabacanda, rabacaya, rabacaya yo no he empezado todavía ni a predicar pero quiero que usted se ponga en comunión porque esto es entre usted y Dios hay una unción terrible para alguien hay milagros hay milagros si usted está uniendo la gente de intercesión fuerte también le está dando autoridad y poder para que ates, para que reprendas le queda al lado de ellos hay hay fuego aquí se quema aquí hay fuego aquí hay fuego de Dios se lo dije van a tener que estar corriendo los servidores le pregunté en la oficina tiene 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 bastantes servidores se metió Dios y gracias sopla hay presencia de Dios aquí hermano usted está saludando sí pero se metió Dios suelta la lengua de fuego que se le están le están repartiendo hay impartición de dones espirituales hay unción fresca para los siervos y la sierva hay dones espirituales para los que creen hay milagros milagros Dios mío Dios mío que gloria milagros milagros wow escucha la lengua de fuego vas a reprender y vas a atar te van a desatar aceite fresco se metió Dios en el altar aquí cierren los ojos las adoradoras escucha ahí está pasando su gloria está cayendo aceite suelta la lengua donde está el espíritu de Dios hay libertad hay hay libertad hay 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 libertad llámala hay aleluya 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 sombra Dios sana Dios bendice Dios aleluya Dios estamos viendo Dios nos está sanando mujeres servidores oigo gritos se metió Dios se lo dije verdad alguien va a gritar al lado suyo no se asuste hay gente gritando fuego me quemo Dios me bendijo ay le tengo una noticia los demonios no se aguantan a la presencia de Dios tampoco los demonios no se aguantan cuidado que se metió Dios oiga guay que gloria hay aquí sabe lo que me gusta pastor del espíritu santo que cuando se mueve lo primero que se impactan son también los jóvenes mire que reverencia mire mire ese otro joven escúchelo pastores escúchelo solo escúchelo está libre está siendo desatado Dios sugiere al lado de él y hay algo que Dios está quemando y lo está fortaleciendo y lo está levantando porque los jóvenes son respetuosos y ellos saben cuando la presencia de Dios está mire lo quebrantado a todos solo la canda la vasalla wow ellos saben que con esto no se juega ellos saben cuando el espíritu está hay que ayudar a nuestros jóvenes porque ellos agarran esto en serio con los jóvenes no se bromea ni con los adolescentes ellos saben cuando Dios está y mire lo reverente que están hay dos que me iban a seguir el ministro donde quiera que me mueva tócalo tócalo espíritu santo en el nombre de Jesús tócalo aleluya Dios me ha dado una unción para su gloria de bautismo de liberación pero una unción también de milagro y una unción para la gente rebajar de peso y crecerle cabello y donde se cuando se peinan se le cae el cabello a muchos la unción de desaparecer quiste tumores fibromas búsquese un milagro Dios mío que gloria y yo soy un tipo de evangelista que cuando siente el espíritu de Dios no lo interrumpo porque esto es como una ola fuerte un viento recio y tú sientes que mientras estás soplando me tranquilizo cuando el viento baje yo me callo pero todavía Dios está haciendo milagro wow por aquí siento la unción yo puedo pasar por aquí Señor senda la vasalla llamala recibe tu impacto ahí viene llamala nombre de Jesús hay una gloria ahí cuidado que bueno es el espíritu de Dios que bueno es el espíritu de Dios wow recibe tu milagro sigue 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 alabando no puede llegar donde la señora está fuerte esto se metió Dios aquí no te preocupes en el nombre de Jesús reciba salud y fortaleza en el nombre de Jesús y reciba reciba fuerzas nuevas de parte del Dios del cielo y sienta la manifestación del abrigo del altísimo nombre de Jesús sea la paz y la liberación nombre de Jesús nombre de Jesús en nombre de Jesús perdón que le dé la espalda que no esperaba que y